El pasado sábado 21 de enero, parte del equipo de Una dosis de realidad, estuvimos en la casa de reposo Fruta Madura para un preestreno del primer capítulo del documental. Aprovechamos un encuentro de jóvenes conscientes en Losar de la Vera, provincia de Cáceres, para convertirlos en los primeros espectadores del documental Una dosis de realidad, que está ya en su recta final. Queríamos conocer de primera mano cuáles pueden ser las reacciones de los espectadores al visionar el documental y la verdad es que no salimos para nada decepcionados. En primer lugar, les ofrecimos a todos los presentes una charla introductoria de la gestación del documental y los motivos por los cuales lo estamos haciendo. Les hablamos de los seis capítulos o seis dosis de los que se compone el documental y cuáles son los temas que se tratan en cada uno de ellos. Otra componente del equipo, Paula Ninou, interpretó la pieza de piano que ha compuesto para el documental, titulada también Una dosis de realidad. A continuación, hubo un pase de la primera dosis, titulada La teoría. Aproximadamente una treintena de personas siguieron atentamente la proyección, la mayoría de ellos jóvenes. ¡Bravo! 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 Necesario, imprescindible. Porque desde que empecé a investigar todo el tema, bueno, todo el engaño y precisamente las vacunas, me sentí, por ejemplo, la familia totalmente incomprendido. Y me ha hecho llorar el documental porque realmente es que tengo tantas ganas de compartirlo porque está muy bien explicado y es, como digo, necesario para que se empiece a desmantelar todo este engaño increíble en el que estamos liados porque nos va la vida al final. Y yo me siento mal, por ejemplo, por llevar, y no soy culpable, pero me gustaría conocerme si no me hubieran vacunado cuando era más pequeño las obligatorias. Y aunque ya hace muchísimos años que evidentemente no me he puesto las del COVID porque investigué y tal, pero sí, ojalá, ojalá todo el mundo se entere de todo esto porque es la libertad ya, es necesario. Acabas de ver el primer capítulo. ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado mucho. Estoy súper en contra de la vacunación y cuando me he dado cuenta de que son 49 dosis las que te ponen a lo largo de tu vida, me ha dado un infarto al corazón y espero revertir toda esa enfermedad que son las vacunas porque mi organismo, yo no soy médica, pero soy ser vivo y mi organismo siente que eso no es coherente. Así que me alegra mucho que haya personas que estudien y luchen por visibilizar la salud desde un lado más biológico, más natural. No inyectándote cosas que no tienen, tal vez, mucho sentido. Así que me ha gustado mucho. Estoy muy orgullosa de vosotros. De mi parte, una dosis de realidad, tal cual lo dice, es una dosis de despertar, una herramienta poderosa y útil para que ojalá pueda tener la mayor difusión, para que la gente de por sí pueda plantearse un tema tan importante como el que es las vacunas, con información de verdad, considerando de fondo de dónde vienen las cosas y así pueda tomar una decisión realmente basada en información fehaciente y no en las cosas que vienen dadas así porque sí, con cosas tan importantes como estas. Así que, muchas gracias. Estoy contentísima y encantada. ¿Por qué? Pues porque, mira, me ha costado en estos años, yo tengo una peque de tres añitos y me ha costado muchísimo recopilar información para estar, porque claro, como madre quieres acertar y tomar la decisión correcta y hay un vacío a nivel mediático de qué es lo correcto. Entonces, me ha costado muchísimo tomar esa decisión y recopilar datos para sentirme segura de lo que estaba haciendo para querer acertar. A día de hoy, sigo conforme y después de haber visto este maravilloso reportaje con infinidad de datos, pues mucho más satisfecha. Ojalá se puedan abrir fronteras y en muchas más plataformas que salgan este tipo de vídeos, que se den voz. Yo tengo la suerte de que mis padres nunca me han vacunado y nunca he ido al médico ni al pediatra ni a nada. Pero es verdad que lo seguía un poco a ciegas. Sí que preguntaba y me han informado desde pequeña, pero vamos, que la mente retiene lo que quiere. Y la verdad que me ha ayudado bastante como a reafirmar ciertas cosas que tenía ahí en dudas. Muy bien. La verdad es que me alegra y me da esperanza que haya gente como vosotros haciendo visible todo esto, la verdad. Me da alegría. Bueno, yo desde pequeño me he criado también de esta manera, ¿no? Mi madre es naturopata, aromaterapeuta. No puedo decir que no tengo nada inoculado en mi cuerpo, entonces pues me alegra ver que hay más gente que está haciendo visible esto y que comparte este tipo de mentalidad. Y con datos contrastados y con información detallada. ¿Vas a ver los siguientes capítulos? Obvio. Sí, sí. Bueno, he sido una información más sobre lo que representa el monopolio de la salud a nivel mundial, que son las farmacéuticas. Lo que interesa es no curar. Lo que interesa es tener siempre al cliente. Entonces, ¿cómo voy a confiar en un monopolio que dice esas cosas? Que no pretende curar, sino que lo que pretende es permanecer a costa, o sea, permanecer existiendo a costa de la salud de todo el mundo. Pero bueno, yo ánimo a que este documental lo vea tanta gente como sea posible y que empiece el debate, ¿no? Porque esto va a tener mucha censura, me lo preveo. Y bueno, esperamos que se haga ese debate. El evento continuó con un debate sobre el tema de la teoría del contagio y las vacunas. Gracias a que contábamos con la presencia en la sala de la doctora Belén Igual, una de las participantes del documental y, a la vez, responsable de la casa de reposo Fruta Madura. Belén nos ofreció el espacio para el preestreno, aprovechando la presencia del grupo de jóvenes en el lugar. El debate entre todos fue interesante y se trataron multitud de temas relacionados con la salud. Al fin y al cabo, eso es lo que pretendemos al hacer este documental, que se abra un gran debate público sobre estos temas. Hemos salido satisfechos y entusiasmados con el resultado de este pase previo del documental, aunque fuera solo del primer capítulo. Ahora tenemos ya más datos para enfocar y preparar el estreno de una dosis de realidad, que se prevé muy cercano ya. Os dejaremos con el misterio de cuando, por ahora. ¡Gracias por ver este video!